En el año 18º de Piberio César, el emperador romano y de todo el mundo, monarca invencible, en la Olimpiada centésimo vigésimo primera, en la Clíade vigésimo cuarta y en la creación del mundo, según el número y cómputo de los hebreos, cuatro veces milésimo centésimo octogésimo séptimo y de la propágine del Romano Imperio, setuagésimo tercio, y de la liberación de la servidumbre de Babilonia, milésimo, ducentésimo, undécimo, siendo cónsules del pueblo romano Lucio Pisano y Mauricio Pisarico, procónsules Lucio Valesna, público gobernante de la Judea, y quinto Flavio, sobre el regimiento y gobierno de Jerusalén, presidente gratísimo Poncio Pilatos, y regente de la Baja Galilea, Herodes Antipa, Pontífices del sumo sacerdote Anás Caifás, Alit Almael, el magíster del templo, Roboán Ancabel y Franquino Centurión, y cónsules romanos y de la ciudad de Jerusalén, quinto Cornelio Sublima y sexto Ponfilio Rufo, en el mes de marzo y en el día vigésimo quinto de él, yo, Poncio Pilatos, aquí, presidente romano dentro del Palacio de la Archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús, llamado de la plebe Cristo Nazareno y de Patria Galileo, hombre sedicioso de la ley Moisena, contrario al grande emperador Tiberio César. Y determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí, congregando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César, y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, quinto Cornelio Rufo, lleve públicamente por la ciudad a Jesús Cristo, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura y coronado de algunas espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores. Y con él, quiero que se han llevado dos ladrones homicidas y saldrán por la puerta sagrada, ahora Antoniana, y que lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde, crucificado y muerto, quede el cuerpo en la cruz como espectáculo de todos los malvados. Y que sobre la cruz sea puesto el título en tres lenguas, y que en todas tres, hebrea, griega, latina, diga, Jesús Nazarenus, rex judaerum, mando a sí mismo que ninguno de cualquier estado o ciudad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mi mandada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos y leyes romanas y hebreas. So pena de rebelión al Imperio Romano. Cúmplase, testigos de la nuestra sentencia, por las doce tribus de Israel, Rabain Daniel, Rabain II, Joanín Bonicar, Barbasú y Xavi Potuculam, por los fariseos, Bulio, Simeón, Ronald, Rabaní, Mondagul y Bonfurcosu, por el sumo sacerdotio, Raban, Nidos y Boncasado, notarios de esta publicación, por los hebreos, Nitambarta, por el juzgado y presidente de Roma, Lucio Sestilio, Amasio Clío. Sea. ¡A la gloria! ¡Todos por igual volientes! ¡Ahí están! ¡Abríbanos! ¡Arriba el Hijo de Dios! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.